Habla un poco sobre lo que son los porcentajes en el cuerpo humano. Si ustedes lo logran ver también en esta tabla, se ve como la comparación que se tiene entre los distintos elementos que va a haber, tanto en la corteza terrestre, en el agua y el mar, por ejemplo, y lo que nos importa en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, vean la proporción del carbono en este caso y también del hidrógeno, o sea, en el cuerpo humano si están presentes. Igual el oxígeno, pero el día de hoy vamos a tocar el carbono y el hidrógeno, ¿ok? Ya, ahora tenemos acá, como les decía en esta tablita, que nos está indicando un poco sobre el porcentaje de átomos. Listo, átomos. Entonces, si logran ver el hidrógeno, está en una gran cantidad. Esto porque, más que todo, vamos a ver que lo podemos asociar el hidrógeno con que está en moléculas de agua, o está presente en moléculas de agua, y por lo tanto, sabemos que el cuerpo humano está muy compuesto de agua, ¿no? O sea, el agua es un medio importante dentro de nuestro organismo, entonces, es también abundante, ¿no? Ahora, aquí tenemos como también una parte sobre, que les hablan aquí sobre elementos que hay en el cuerpo, otros elementos, porque ya hablando un poco más en general, vamos a tocar varios átomos, por decirlo así, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre, y, o sea, estos átomos seguro los han escuchado y les han dicho que son como los, o sea, los bioalimentos, los asamblementos, y como dice acá, van a ser justamente necesarios para la vida, ¿ok? Esto seguro lo han escuchado como el chomps, así, a ver, lo deben haber escuchado, le conocen como el chomps a veces. A ver, entonces, aquí tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, y el azufre, ¿ok? Y bueno, acá vemos algunas proporciones también, pero lo importante es que sepan que, bueno, estos se les conoce como bioalimentos, ¿no? Porque son necesarios para la vida, en varios compuestos, digamos, vivos, en seres vivos en general, o sea, en seres vivos en general vamos a encontrar estos compuestos, ¿no? Ahora, tenemos otras que se conocen como los elementos traza, pero esto ya lo van a ver un poco más en biología, también diferencias de estos bioalimentos y bioalimentos traza. Bueno, estos, este, van a darse cuenta de que son, no son tan necesarios para la vida, no son esenciales como los bioalimentos. Entonces, el cuerpo los va a necesitar en pequeñas cantidades, por eso es que se les conoce como trazas, ¿no? Y bueno, ahora sí entrando a la parte de hidrógeno, este, vamos a ver de que, hablando de universo, vamos a ver de que este es el más abundante. Pero, si hablamos en la Tierra, por decirlo así, no es tan abundante, ¿ok? No es de los más abundantes, hay otros que abundan más. Ahora, en la superficie, vamos a verlo, sobre todo en la superficie terrestre aquí, sobre todo lo vamos a ver en moléculas de agua, como les decía. Y como ya saben, las moléculas de agua son condicionantes para la vida, eso es importante. Porque, van a ver de que, el agua, el agua, como les decía aquí, es un condicionante para la vida, porque lo vamos a tocar en agua también. Pero, es importante incluso para, sobre todo nosotros, para también realizar reacciones, o que ocurran reacciones en nuestro organismo, porque muchas de estas ocurren en medios acuosos, ¿no? Entonces, aquí vemos el hidrógeno en la tabla, en su respectiva posición. ¿Alguien me diría en qué grupo se encuentra? Lo tocamos en la primera sesión, y también un poco en la segunda. ¿En qué grupo se encontraría el hidrógeno? Si alguien participa, no importa que se equivoquen, ya saben, no juzgamos. ¿Alcalinos? Sí, es la familia, pero si le digo grupo, no se olviden de que si le digo grupo, sería este grupo, acá. Aquí sería el grupo 1, no se olviden. Si les digo familia, ahí sí como que cambia, y sería justamente los alcalinos. Ok, ya entonces, ya saben la familia, alcalinos. Y el grupo no se olviden que es 1A. Bueno, este también vamos a, bueno, lo ubican súper rápido en su tabla, es el primer elemento, por decirlo así que aparece. Y bueno, su número atómico, eso es importante que sepan, y que, ok, cuál es el número atómico que tiene el hidrógeno, que es el 1, ok. El número atómico es 1. Luego, este, bueno, su peso atómico es 1.00 y así ya. El número de valencia, no se olviden que vemos un poco de la diferencia entre valencia. Les dije que la valencia aparece muchas veces en la tabla, no sé, siempre van a ver ahí encima del símbolo la valencia. O también a veces creo que está al lado, no, pero siempre está encima del símbolo, en las tablas. Ahora, tenemos también su punto de volición, fusión, densidad, y bueno. Bien, lo que me importa aquí un poco también, esto le conocen como, bueno, aquí le dicen estructura atómica, pero es como también lo conocemos, les hablé un poco sobre configuración electrónica. La configuración electrónica lo que va a hacer es como configurar justamente los electrones que va a tener este átomo, y tiene que llegar como que es un número atómico, ok. ¿Cómo más o menos ocurre en el hidrógeno? Ya, ahí va a estar como que un código ya de lo que es la configuración electrónica. Entonces, nosotros tenemos que el hidrógeno tiene un lógic peso atómico. Entonces, iniciamos en la configuración electrónica como 1s2, ¿no? Pero, ay, esto es horrible, ya, 1s2, ok. Pero lo que nosotros queremos es este, como que hacerlo así, 1s2. Esto es lo que tenemos en el inicio de la configuración electrónica. Pero lo que queremos es llegar a 1, ¿no? Entonces, como solo tiene un electrón, lo que vamos a hacer es hacerlo así. Y aquí tenemos 1s1, ¿ok? No sé si se llegó a entender un poco esto, pero básicamente lo que tienen que hacer con la configuración electrónica es con los... Bueno, con lo que está acá arriba, tienen que llegar a lo que dice aquí, al número atómico, a esta cantidad. ¿Se entendió hasta ahí? Porque lo vamos a ver también en carbón, ¿no? Más adelante, entonces, que haya que entenderlo en esa parte. ¿Sí se entendió, no? ¿O tiene un algún lado? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, este, bueno, lo que les decía es que la configuración electrónica... Bueno, si lo buscan en internet, creo que les debe poner una imagen, si no. Pero si lo buscan en internet, la configuración electrónica, vamos a ver que como que ya está dada. Si ustedes se recuerdan un poco también en números atómicos, claro, números cuánticos, mejor dicho. Habíamos visto que, bueno, tienen como... De aquí es de donde sacamos, no es cierto, los números cuánticos, si se recuerdan, ¿no? De este tipo de números, básicamente, que tenemos acá. La configuración electrónica, vamos a ver que inicia así. Hasta aquí. No, S2, 2, S2, 2, P6, S2, 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 S2. Hasta aquí les digo, porque no importa que al menos lo sepan aquí, hasta aquí va configuración electrónica, al menos para esta clase. Igual lo pueden revisar, como les digo, en internet, si no, como que la configuración va así. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de hallar esta configuración electrónica del hidrógeno. Entonces, yo les dije que tiene que llegar a lo que es el número atómico, ¿ok? Y si el ven aquí, el número atómico es 1. Entonces, si iniciamos su configuración electrónica, ya lo hago con otro color, este va a ser 1, S, el inicio es 1, S, y bueno, si ustedes ven aquí, tengo un 2, pero solo necesito un 1. Entonces, lo que hago solamente es poner un 1. Y ya, ahí se completó como que su número atómico. Y es por eso que esta sería como que su configuración electrónica. No sé si hasta ahí se entendía mejor. ¿Sí? ¿O tienen todavía dudas? Ya. Entonces, este, pongan un ejemplo, ahora para que les quede mucho más claro, si no, un ejemplo de que ahora les voy a querer, este, tengo un número atómico de 4, por ejemplo. Entonces, tendría que hacer 1, aquí les estoy poniendo otro ejemplo, 1, S, 2, aquí tenemos 2. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 4? Otros 2, ¿no es cierto? Entonces, haremos 2, S, 2. Entonces, aquí ya tenemos, este, sumando estos, estos exponentes de aquí, no se olviden. Esto. Y esto nos dan 4. Entonces, este, ahí llegamos a un número atómico de 4, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que sumar, y lo que tiene que llegar a cierto número atómico, es el exponente, no se olviden. O sea, lo que está aquí arriba. Esto. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora que ya quedó más claro, pasemos a esta parte, lo que nos habló sobre los isótopos. Isótopos van a ver de que van a ser, este, en sí van a entender de que son distintas formas de átomos, que van a tener el mismo número de protones, como lo pueden ver acá. Tienen el mismo número de protones, un protón, un protón, y un protón. Y lo que va a cambiar es, digamos, el número de los neutrones, ¿ok? Miren, acá, por ejemplo, tenemos tres isótopos que, sobre todo, se conocen del hidrógeno. Los átomos, como tal, van a ver en lo que está en la tabla periódica, los elementos siempre van a tener isótopos. La mayoría de ellos tienen, ¿ok? Entonces, este, como les digo, aquí los isótopos, en el caso del hidrógeno, van a ser estos de aquí. El protón, el neutrón y el tritón, ¿ok? Así se les conoce. Entonces, el protón, vamos a ver que en su núcleo, esto es en el núcleo, no se olviden, no estamos tocando la parte de la nube electrónica ni nada, solo es el núcleo. Vamos a ver de que el primero, que es el protón, recuerden un poco este nombre, solamente tiene un protón, pues, o sea, no tiene neutrones, ¿ok? No tiene presencia ni neutrones, por eso se le dice protón, porque solo es un protón. Ahora, el neutrón tiene en su composición ya también un protón, como lo vemos acá, y también tiene un neutrón, ahora sí ya tiene un neutrón. Entonces, se le dicen neutrón porque dentro de su composición tiene dos nucleones, ¿ok? O sea, aquí, ya, dentro de su composición, si contamos, tiene dos, ¿no? Dos nucleones, o dos estructuras subatómicas que están dentro del núcleo, ¿ok? Ahora, si vemos al tritón, vamos a ver que ya también tiene un protón y tiene dos neutrones, aquí. Entonces, este ya también va a ser un, este, va a ser un núcleo, tres nucleones, ¿no? Tres nucleones, por eso se le diría tritón. Bueno, ahora, aquí también les puse el nombre porque esto solamente como que le dicen hidrógeno. A este le conocen a veces como hidrógeno pesado. Y este es importante que se recuerden porque va a ser hidrógeno radioactivo, ¿ok? Y justamente porque este va a ser producido, digamos, por radiaciones, si hablamos de intervención humana, va a estar producido por explosiones nucleares y, o sea, en sí, lugares donde se trabaja con radiación. Y si hablamos de una forma un poco más natural y algo así, va a ser por radiaciones cósmicas, más que todo en el universo, ¿ok? Aquí también lo dice. Entonces, es importante que sepan esto de los isótopos, ¿ok? Van a ver de que todos tienen el mismo, van a tener un protón, un protón y van a tener este distinto número de neutrones. Bueno, ahora vamos a pasar con esta parte de aquí que nos va a hablar un poco sobre lo que es el hidrógeno protón y el anión hidrógeno, ¿ok? Este, bueno, el hidrógeno vamos a encontrarlo en, como en, en tres formas diferentes, por decirlo así, que van a ser, en tres estados, mejor dicho, que van a ser, este, tres, aquí, estadas, ¿ok? Pues vamos a ver que estos tres estados, vamos a tener al hidrógeno protón, aquí, protón, vamos a tener al anión hidrógeno y también vamos a tener a otro más, que se le va a conocer como el hidrógeno que puede ser un enlace equivalente, ¿ok? O sea, el hidrógeno en enlaces equivalentes. Ahora, este, vamos a tener que este protón va a tener, perdón, un ratito, a ver... Ya, chicos, este, perdón. La cosa es que ya, les estaba hablando un poco sobre, en esta parte del hidrógeno protón y del hidrógeno, bueno, del anión en hidrógeno. Ahora, este, si se recuerdan, aquí teníamos como que, en esta parte de aquí, el hidrógeno veíamos que tenía solo un protón dentro de su núcleo, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es de que la estructura como tal que conocemos de un hidrógeno protón va a ser este. Entonces, aquí vemos el protón, como lo ven acá, aquí vemos el protón. Y si se recuerdan, este, hablando un poco de configuración electrónica, les mencione que solo necesitaba como que un electrón. Entonces, aquí, en su núcleo electrónica, solamente vamos a tener un electrón. Entonces, esta es una estructura de un hidrógeno, por decirlo así, común, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este hidrógeno se va a convertir como en protón, porque así dicen hidrógeno protón, justamente porque cuando va a perder este electrón, va a ser únicamente un protón. Entonces, como ven aquí, ya no tiene el electrón, ¿no es cierto? En este lado de aquí. Como lo ven acá, no tiene ningún electrón, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se le conoce como un protón. Bueno, ahora, esto lo vamos a ver que se, este, se escribe así, ¿ok? Así. Con este más, lo voy a hacer más grande, aquí. Entonces, ahora estaría así. De lo que era, digamos, así hablando en forma escrita, de lo que era así, un H nada más, ahora se convirtió en un H más. Porque si se recuerdan, también les dije como que si me pierde algo, le vamos a poner un más en vez de un menos, ¿ok? Es como al revés, o sea, como lo escribíamos, ¿no? Entonces sería, este, un hidrógeno, está perdiendo, no se olviden, este, más un electrón, ¿ok? Hasta ahí quedó clara esta parte del protón. ¿Por qué se le llamaría protón? ¿Todo claro? ¿Sí? Chicos, no se olviden que sí, está todo claro, pueden usar igual los emojis. Ya. Entonces, este, bueno, como les decía, ya sabemos por qué al hidrógeno cuando está... O bueno, al hidrógeno se le va a conocer como el protón, ¿no? Porque siempre escuchamos a veces, o van a escucharlo de repente más adelante, protones, no sé, en la cadena, sobre todo en las cadenas, y en el metabolismo van a hablarles sobre protones, no protón, no hidrógeno, mejor dicho, les van a decir protones. Entonces, este, o protón, ¿no? Y ustedes de repente no van a entender por qué, pero ya saben más o menos por qué ocurre. Solamente, básicamente, es porque se convierte en un protón. Porque pierde los electrones. Ok. Ahora pasamos con el anión hidrógeno, que este va a reaccionar con los metales. Específicamente, o hablando de los grupos A1, ¿ok? Si se recuerdan, aquí tenemos una tablita para creo que nos ayude. Este, tenemos aquí, estos son los del 1A, no se olviden, el litio, sodio, potasio, ruido, o sea, cifraxio, ¿ok? Entonces, este, cuando vamos a unir este hidrógeno con uno de estos metales, o también con los del 2A, en este caso, como lo menciono, que serían los de acá. El beding, el magnesio, el calcio, el stronzio, el barrio, el radio. Este, bueno, cuando vamos a unir con estos dos grupos, no se olviden, grupos, metales de estos grupos, van a formar algo que se conoce como hidruros, ¿ok? Ya, aquí está. Como hidruros. Y bueno, ahora a este anión hidrógeno le vamos a conocer así. Como un H-, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un hidruro de sodio. Y aquí vemos que el sodio, por ejemplo, está teniendo una carga positiva, y aquí una carga negativa. Se van a unir, y nos da esto, ¿ok? Ahora aquí también tenemos un hidruro ferrazo, o un hidruro férrico. En este tema, o en este, al menos en el símbolo que tienen ahorita, en estos símbolos que tienen, no les hablo mucho de, no les van a hablar mucho de que por qué sería, de la nomenclatura, mejor dicho. No les van a hablar mucho. Entonces, aquí ustedes van a ver de qué es hidruro ferroso, hidruro férrico. De repente lo han visto en el colegio, o lo han leído por ahí, pero ya esto tiene que ver, al menos la nomenclatura, con el número de, que está utilizando, ¿no? ¿Cuál es su estado de valencia que está utilizando acá? En este caso, este fierro está utilizando un más dos. Aquí. Este está usando un más dos. Y este está usando un más tres, ¿ok? Por eso es que simplemente cambia la nomenclatura. Pero no lo van a tocar en su asignatura, pero por si alguien tenía la duda, un poquito se la aclaró. Entonces, tenemos estas dos, sobre todo estas dos, los estados del hidrógeno que son importantes que conozcan. Entonces, el primero, si se recuerdan, no se olviden nunca, el protón, que serían H+, y el hidrógeno, y el anión hidrógeno, que es el H-, ¿ok? Eso siempre recuerdan, sí. Os irán ahí para que sepan por qué ocurre. Bueno, este, ahora vamos a entrar con la parte de lo que vemos aquí. No sé por qué no se puede bajar. Y ahora sí. Ay, se bajó. Ya. Ay. Y ahora sí. Tenemos esta parte que les habla sobre los compuestos. Entonces, ya vimos que cuando teníamos anión y hidrógeno, el primer compuesto que podríamos encontrar eran los hidrógenos. ¿Ok? Entonces, estos, ¿con qué? Eran con metales, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos otro ejemplo, el cálcio. Sobre todo les vamos a decir, el grupo 1A y del 2A. Así que, esa partecita también no se olvidó mucho, pero sí, un hidrógeno es con calcio. Bueno, no con calcio, con metales de 1A y 2A. En este caso, estamos usando el calcio. Entonces, si vemos que el hidrógeno está unido con un calcio, vamos a decirle que está funcionando como un anión hidrógeno. ¿Ok? Ahora, si vemos en este caso aluros de hidrógeno, ya también se le conoce a este otro compuesto importante como aluros de hidrógeno, porque, si se recuerdan, habíamos tocado en tabla periódica una familia que eran los halógenos. ¿Ok? Entonces, esta familia de los halógenos estaba el flúor, el floro, el bromo, el yodo, el astato también. Entonces, básicamente, si se une el hidrógeno con uno de estos elementos, se le va a conocer como aluro de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver que, justamente para formar este tipo de enlaces o de compuestos, se necesita de un enlace. ¿Ok? Entonces, estos enlaces van a poder formarse y van a ser covalentes y también van a ser puentes de hidrógeno. Esto también lo hemos visto un poco en Estabilidad del Universo, o sea, hablando sobre enlaces que se forman entre los átomos. Los covalentes, no se olviden, que son cuando comparten, aquí, este es el electrón compartido, entre este hidrógeno y este carbono, por ejemplo. Entonces, aquí se está formando un enlace con el ente, no se olviden cuando están compartiendo. Entonces, lo que va a ser el hidrógeno, justamente, es compartir. Al igual que con cualquier átomo, o sea, va a compartir. ¿Ok? Ahora tenemos esta parte de puentes de hidrógeno que ya le expliqué un poco en la clase pasada en la que le hemos tocado Estabilidad del Universo, donde vemos que el puente de hidrógeno, no se olviden, se tiene que formar entre un oxígeno, entre un oxígeno y un hidrógeno, pero tienen que ser de distintas moléculas de agua. ¿Ok? Eso no se olviden. Tenían que ser de distintas moléculas de agua. Por ejemplo, esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua. Porque si había un enlace entre oxígeno e hidrógeno, dentro de una misma molécula se conoce como el enlace ya también en el covalente. O sea, es... Otra, bueno. Ya. Este enlace, por ejemplo, sería un covalente. ¿Ok? En cambio, el puente de hidrógeno o el enlace puente de hidrógeno sería este de aquí, el que está acá. Entre un hidrógeno de esta molécula de agua y un oxígeno de esta otra molécula de agua. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el hidrógeno en su forma de protón. Digamos, lo vamos a entender como una molécula... Bueno, una molécula, claro. No, una molécula. Un átomo muy ácido. ¿Ok? O sea, es con un pH ácido. Es altamente ácido. Entonces, cuando lo vamos a unir al cloro, o sea, que es un hidrógeno, en este caso, lo vamos a conocer, o lo conocemos ya como el ácido clorhídrico. ¿Ok? El ácido clorhídrico van a ver que tiene una importancia dentro de lo que es la digestión y también dentro de lo que va a ser en sí degradar también. Ahora, este ácido clorhídrico lo vamos a... Bueno, aquí está como un hidrógeno y un cloro. Entonces, si lo escribimos, se diga así. Ok. Esto es como su escritura. Ahora, se forma en las células parietales esas están en el estómago y bueno, este va a tener diferentes funciones como, por ejemplo, desnaturalizar las proteínas también para su futura digestión. Luego, también va a activar el pepsinógeno que luego va a activar la pepsina para que pueda realizar su función mítica. Ahora, la pepsina va a ser una enzima que va a degradar este proteínos sobre todo, pero lo importante es que activa el pepsinógeno. Ahora, también es importante porque justamente va a ser como un esterilizador, o sea, para hacer que las bacterias digamos, en este medio ácido porque el ácido clorhídrico justamente le da al jugo gástrico, por decirlo así, este medio ácido, o sea, lo hace altamente ácido. Ok. Entonces, por eso es que las bacterias en muchas de ellas no van a lograr sobrevivir en este medio, ¿no? Eso por eso es un antibacterial, un esterilizador, por decirlo así. Entonces, ahora también este, por ejemplo, previene de ácido carbónico por la enzima aganidrin carbonil la salla. Esto es sobre todo cómo se va a, digamos, sintetizar, pero lo que me interesa mucho más es de que vean su función sobre todo en la digestión porque siento que es más importante la horizontalización de las proteínas y también de que va a activar justamente el pepsinogén. Ahora, hablando de molécula como tal de hidrógeno vamos a ver de que cuando hablamos de una molécula ya no se olviden que es cuando juntamos dos átomos. Entonces, si hablamos de una molécula de hidrógeno se va a conocer como esto más o menos. O sea, vamos a tener dos átomos de hidrógeno como en este caso aquí un átomo de hidrógeno con otro que van a estar venidos por un ácido valiente y van a compartir sus electrones. ¿Ok? Y aquí vemos esta compartición de los electrones. ¿Ok? Están compartiendo un electrón cada uno. Entonces, esta molécula primero no es polar luego van a estar unos polineses tipo sigma y bueno, la propiedad de hidrógeno es de agente reductor. Ahora, ¿se acuerdan que era reductor y... o bueno, que era reducción y oxidación? un poco lo mencionamos. No sé si se recuerda. ¿Alguien se acuerda un poco sobre oxidación y reducción? Ya bueno, este, bueno, conocemos la oxidación y no se olviden cuando un átomo estaba perdiendo sus electrones. ¿Ok? Y la reducción era lo contrario, cuando un átomo estaba ganando esos electrones. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, si hablamos como que es un agente reductor, vamos a ver de qué se va a oxidar. Ahora, también, tengo un poco en cuenta de que, o sea, aquí va a funcionar también esa parte como inversa. O sea, cuando estamos hablando de oxidación, el átomo o el agente que se está oxidando se va a conocer como agente reductor. Entonces, esta molécula de hidrógeno va a ser altamente... se va a oxidar, ¿no? O sea, va a ser un agente reductor. Y como vemos acá, por ejemplo, les voy a explicarnos con esta imagen. Aquí tenemos un átomo estos dos electrones que tiene aquí y este los está dando a este otro átomo, Entonces, este átomo A se está oxidando. Por lo tanto, se conoce como un agente reductor. ¿Ok? Entonces, ahora, tenemos esta reducción, ya también hablando de la reducción. Vamos a ver de que este átomo B, este de aquí, este átomo B está como que aceptando estos electrones que le está dando este agente reductor. Por lo tanto, se va a conocer como el agente oxidante. Ahora, aquí también les menciona el compuesto B está perdiendo electrones. El compuesto A que sería 9, está raro, ya aquí sería A. Está perdiendo electrones y el compuesto B está ganando electrones. ¿Ok? Sobre todo, no se olviden de que aquí estamos perdiendo y ganando. Y no se olviden de que hablamos también como que al revés, por decirlo así. Cuando vamos a decir se está oxidando, vamos a conocer a ese, se está oxidando, a ese átomo que se está oxidando como un agente reductor. Y si estamos hablando de una reducción y este átomo está aceptando electrones, se lo va a conocer como un agente oxidante. Es como al revés, no se olviden. Ahora, les quería explicar un poco sobre esta parte que les decía del enlace sigma. Dentro de la parte de enlaces vamos a ver de que al menos en orgánica y química orgánica vamos a tener sobre todo enlaces sigma y enlaces pi. Y eso es lo que quiero que se recuerden porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Enlaces sigma y enlaces pi. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un enlace pi. No sé si se logra ver bien pero ya. Y aquí está uno sigma. Entonces, vamos a verlo más adelante. Un poco en carbono pero único. Aquí vemos que el salapamiento es lateral y aquí el salapamiento es frontal. O sea, es como que de los dos lados de los orbitales en el enlace pi se van a unir. Aquí tenemos una unión en un enlace pi. Los dos orbitales, o sea, de los dos lados como que van a unirse de dos lados. Es un salapamiento lateral. Ahora, si hablamos sobre enlaces formados por salapamientos, bueno, enlace sigma, mejor dicho, vamos a ver de que este es un salapamiento frontal, o sea, como por las cabecitas, por decirlo así. Tomamos sobre todo este ejemplo de esta forma que es como un 8 que es la del P, del orbital P, en la que vamos a ver de que en el enlace pi no se miren es lateral, o sea, por los laditos de este orbital P y el enlace sigma es por el salapamiento frontal, o sea, de irmos por las cabecitas, por encima, no es por los lados. Ok, así. Entonces, este es como más con menos hablando estructuralmente sobre el enlace pi y el enlace sigma, En este caso, la molécula de oxígeno, de oxígeno, de hidrógeno, no se olviden que está utilizando un enlace covalente, no se olviden, de tipo sigma. Ahora, el hidrógeno dentro de las células y así del organismo se va a movilizar sobre todo por dos importantes medios, por decirlo así, transportes, el transporte aquí, el transporte y la transferencia que está acá. Ahora, primero tenemos la transferencia que va a ser el movimiento del protón disociado en moléculas de ácido para ser asociado por otra base. Ahora, esto explicando nomás, vamos a ver de qué, sobre todo, se le dice transferencia porque digamos que se va a transferir de un átomo a otro. Esto lo vemos en ácidos y bases, por eso lo menciono aquí y aquí, por ejemplo, vemos esta reacción, reacción de transferencia de hidrógenos. Aquí tenemos este que es un ácido. Vamos a verlo más adelante en ácidos y bases pero vamos a ver que el hidrógeno es importante sobre todo en este caso porque nos va a dar, nos puede indicar, podemos decirlo así, sobre todo cuándo va a ser un ácido y cuándo va a ser una base. Entonces, en este caso estamos hablando de un ácido. Aquí vemos la presencia del hidrógeno aquí, en esta molécula de acá, este es el hidrógeno y esto se va a conocer como una base, ¿ok? Ahora, se le va a decir transferencia porque de este átomo de aquí, de esta molécula ácida que está viendo acá, va a pasar a esta molécula, bueno, básica, en este caso que es una base y vemos que aquí, por ejemplo, ya también está cambiando con este otro átomo, está cambiando. Entonces, por eso se le va a decir como transferencia. Esto sobre todo lo van a entender más en ácido y base, o sea, lo van a entender por ácido y base que un hidrógeno va a pasar a una base y ahí se está viendo una transferencia, ¿ok? Ahora, si hablamos de que es por transporte, ya también vamos a tener que el hidrógeno va a estar incorporado a moléculas movilizándose de un compartimiento a otro. Sobre todo, y aquí hablamos de transporte, es cuando el hidrógeno se va a mover de un lado a otro, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos una membrana, ya, una membrana y, bueno, acá tenemos el citoplasma y aquí tenemos el medio extracelular. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando, digamos, estos hidrógenos van a querer pasar, digamos, esta membrana lo van a hacer, por ejemplo, por canales iónicos también puede pasar por bombas, se le dice bombas de protones, eso lo van a ver ya más en biología también, donde les van a hablar sobre transporte, pero, sobre todo, son complejos en sí, por donde van a poder pasar moléculas, en este caso, va a pasar el hidrógeno, ¿ok? Son ejemplos, no tenemos a los canales iónicos, las bombas de hidrógeno y este es el medio de transporte, por medio de transporte, la movilización por medio de transporte. Ahora, tenemos, por último, esta partecita de aquí que nos habla sobre la gradiente de protones. Les menciono esta parte porque, sobre todo, cuando van a, si es que les llegan a hablar sobre fotosíntesis o también sobre la cadena respiratoria y todo eso, cómo ocurre la cadena de transporte de electrones, como lo dice acá también, van a ver de que el hidrógeno justamente es un elemento muy importante porque esto es, digamos, que en cierto modo también va a ayudar a que se gane energía. Por ejemplo, en la fotosíntesis, vamos a ver de que en este medio de aquí, bueno, la fotosíntesis primero ocurre en los cloroplastos, ¿ok? Para no confundirlos tampoco tanto, solamente esto ocurre en los cloroplastos y esto va a ocurrir en el ámbito corto. Ya. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, en este medio intramembranal la cantidad de hidrógenos, ¿no? Aquí vemos bastantes hidrógenos. Entonces, aquí vemos que estos hidrógenos justamente están presentes, ¿no? En esta, en este proceso, ¿ok? No les voy a hacer mucho detalle porque si no los voy a confundir y, bueno, nuestro tema tampoco es mucho sobre fotosíntesis, sino la importancia del hidrógeno dentro de estos procesos, ¿no? Entonces, en esta fotosíntesis vamos a ver de que vemos esta presencia de hidrógenos justamente para que también ayude a la síntesis del ATP y en las, de energía en general y en las plantas sobre todo, esto va a ser importante en la fotosíntesis porque no va a terminar en, digamos, en energía. No está buscando metanita energía, sino está buscando nutrientes porque después de este proceso vamos a ver que los, digamos, los productos en sí de la fotosíntesis van a ser la glucosa sobre todo que es lo que busca la planta, ¿no? Ahora, si ya hablamos un poco más sobre cadena de transporte de electrones, ya dentro de nuestro organismo, en aquí sí va a ser importante, digamos, estos hidrógenos para ya también este, tener ATP. Ahora sí, digamos, hablamos en sí como tal de ATP porque necesitamos ATP, las células necesitan ATP, entonces, en este gradiente de protones, y le voy a decir gradiente porque, digamos, va a ser como el paso y el conjunto del paso de estos protones de un medio a otro medio, como lo ven aquí, de aquí, por ejemplo, está pasando acá, el de acá está pasando acá, entonces, este paso se va a conocer también como gradiente y este paso va a ser justamente la producción de energía en el caso de la cadena de transportes de electrones y ahí es como obtenemos ATP. Entonces, vamos a ver de qué, por eso es importante el hidrógeno porque básicamente va a ayudarnos a obtener energía. A ver, entrando ya a la molécula del carbono para no ser la larga porque este es un poquito más extenso que el anterior. Bueno, vamos a ver de qué el carbono va a ser, digamos, el átomo más importante dentro de lo que es la química orgánica. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde nos está mostrando como que la estructura de un átomo de carbono y vemos que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis electrones, ¿ok? Y ya, ahora, este es un imágenes un poco la imagen de esta parte. Ahora, hablamos sobre ya cómo la encontramos en la tabla periódica. Vamos a ver de que aquí tenemos un número, no, su peso atómico, mejor dicho, no, su número atómico, mejor dicho, sí, su número atómico que va a ser el seis. Como ven acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene seis electrones, por eso también es seis, no, seis, el número atómico es seis. Ahora, este es un símbolo, la C, ya tenemos acá también los puntos de fusión, evolución, densidad y ya. Ahora, lo que importa aquí es esta parte que les mencioné acá de configuración electrónica. Ya, si se recuerdan, este, cómo iniciaba la configuración electrónica, uno, S, dos, 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 P, seis, pero aquí está terminando con dos, porque solamente necesitamos seis, no se olvide, ¿ok? Por eso termina en el número dos, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en su última capa de valencia, o sea, hablando, o hablando, bueno, hablando ya de configuración electrónica, hablamos de última capa de valencia, o último nivel, por decirlo así, cuando vemos aquí, por ejemplo, el dos, ¿no? Este es el último. Si aquí hubiera un tres, ese sería el último nivel en el que vamos a encontrar un electrón, pero en este caso es el dos, ¿ok? Entonces, tomamos aquí este último nivel, y si contamos, tiene uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Esos son los cuatro electrones que podemos encontrar en su último nivel. Pero hablando de orbitales, vamos a ver que tiene aquí un dos nada más. Entonces, eso es para que se memoricen. ¿Por qué les digo un poco esto? Porque, por esta configuración electrónica que tenemos, así, como la conocemos, es que se va a conocer, al inicio, por decirlo así, sin que esté unido, el carbono así solito, se va a conocer como un átomo divalente. O sea, digamos que va a tener dos posibles electrones, que puede compartir, o con los que va a poder formar un enlace, ¿ok? Por eso se le conoce como divalente. Pero nosotros conocemos de que, en sí, el carbono es un, este, bueno, es tetravalente, ¿no? O sea, tiene esta propiedad de la tetravalencia, ¿no? Por eso es de que va a reorganizar, justamente, todos esos orbitales, mediante la hibridación, para que se convierta, en una molécula, ya que sea tetravalente, y que tenga esta propiedad de la tetravalencia. Ahora, algo también importante por ahí, que si hablamos de estructura, es que entre sus, digamos, entre sus enlaces, vamos a ver de que tiene esta, esta distancia, de 109.5 grados. Entonces, bien, que es formada como una imagen tipo piramidal, si se recuerdan, si se veían de esa parte, la vimos un poco en, claro, en estabilidad del universo, y bueno, ahora tenemos esta parte, que nos habla sobre, ciclo del carbón. Ya, el ciclo del carbón, vamos a ver de que son importantes, al menos, todos los ciclos que vamos a ver, les conocemos como ciclos biogeoquímicos, y bueno, se les va a decir ciclos, en si de estos elementos, porque digamos que son, tienen que ser reciclados, porque digamos que son limitados, ¿ok? Por eso es que tienen que ser reciclados, en todo, bueno, en el ecosistema en general, o sea, porque vamos a reciclarlos tanto, digamos, el ambiente, y nosotros mismos como, como seres humanos, vamos a utilizarlo, y bueno, así va a decir el ciclo. Entonces, iniciamos el ciclo con que, por ejemplo, aquí dice la planta, va a fijar el carbono. Entonces, nosotros sabemos de que, en la atmósfera, vamos a encontrar el primero carbono, ¿ok? En la atmósfera, en general, aquí, digamos, la atmósfera, vamos a encontrar el CO2, ¿ok? En el ciclo, ¿ok? Entonces, ustedes saben que las plantas, necesitan de CO2, para realizar justamente, la fotosíntesis, sus procesos, ¿no? Entonces, esta le vamos a llamar, como la fijación, que tiene, que hace la planta, del carbono, ¿ok? Aquí está. Entonces, la planta utiliza el carbono, realiza sus funciones, su fotosíntesis, y hablando ya sobre cadena alimenticia, digamos que van a unir los herbívoros, van a comer estas plantas, luego va a pasar de estos herbívoros, a un carnívoro, y digamos, este carnívoro, digamos, muere, y va a iniciar la descomposición. Y esta descomposición, también nos va a producir, lo que es, este, dióxido de carbono, como lo vemos acá. Aquí vemos, de que estamos, produciendo, por decirlo, si estamos expulsando, o si está produciendo nuevamente, dióxido de carbono, mediante la descomposición. Ahora, también, vamos a ver, de que los seres vivos como tal, mediante la respiración, igual, botamos, o expulsamos, carbono, ¿no? CO2. Otra forma en la que el carbono regresa, por decirlo así, a la atmósfera, ¿no? Al medio ambiente. Ahora, otra forma también, es en la que, por ejemplo, los, las erupciones volcánicas, también, este, emiten estos, este carbono, y lo, mandan también a la atmósfera. Y yo, hablando un poco más, de, este, intervención humana, vamos a ver, de que los combustibles fósiles, porque vamos a ver, que de esta descomposición, por decirlo así, también vamos a obtener combustibles fósiles. Ahora, estos combustibles fósiles, las industrias, por ejemplo, van a utilizar estos combustibles fósiles, los utilizan, y empiezan a generar también, este, distintos gases, que tienen en su composición, en, carbono, ¿no? En este caso, dióxido de carbono, pero también metano. Ahora, ahí también vimos un poco, este, por qué es que se puede causar, justamente, el cambio climático, y, bueno, si esto ocurre, en grandes cantidades, hablando de las industrias, ya vemos que, obviamente, eh, destruye la capa de ozono, y bueno, se produce más el cambio climático, y todo. Ahora, todo esto es el ciclo, entonces, eh, obviamente, todos estos que han sido devueltos a la atmósfera, otra vez, digamos, una planta, agarra, este, el dióxido de carbono, lo fija, y luego viene un animalito, se lo come, a este animalito se lo come otro, y así, eh, obviamente, tiene otra descomposición, y así sucesivamente, se va haciendo un ciclo, ¿ok? Entonces, hasta aquí se entendió, más o menos, el ciclo de carbono, y en general, toda la parte de carbono. ¿Chicos, ¿entendieron? ¿O no tienen alguna duda? ¿O no tienen alguna duda? ¿Chicos? ¿Todo claro? Ya. Eh, bueno, ahora terminamos a esta parte que les menciono un poco, es la hibridación, ya lo vimos la clase pasada, pero, bueno, un átomo de carbono va, este, formar enlaces, eh, no se viene a formar enlaces, en sí, eh, digamos, el límite de enlaces que le dije, que podía formar un carbono, eran cuatro, ¿no? Ahora, eh, justamente para poder formar estos cuatro enlaces, va a tener que combinar sus orbitales, ¿no? Y bueno, a esta combinación, se le conoce como la hibridación de los orbitales, ¿ok? Ya. Ahora, eh, aquí vemos, por ejemplo, la catenación, que es otra propiedad que tiene, u otra característica que tiene el carbono, porque si lo van a ver aquí, vamos a ver aquí, gracias a esta propiedad que tiene, eh, va a poder formar, digamos, cadenas, así simples, o también va a poder formar, este, ciclos, así como aquí, o sea, cadenas cíclicas, o también va a poder formar cadenas que sean ramificadas, como por ejemplo, acá, tenemos una lineal, ¿a dónde se está chueco? Ya, aquí tenemos una lineal, y por ejemplo, aquí tenemos una ramificación, y bueno, esta propiedad de poder hacer, eh, obviamente cadenas ramificadas, y clicar en L, se le va a conocer como catenación, ahora, aquí, como lo pueden ver, tenemos distintas formas en las que se interpretan, por decirlo así, el, los cuatro enlaces, ¿no? puede haber cuatro enlaces simples, como en este caso de aquí, el carbono tiene, uno, dos, tres, cuatro enlaces simples, o también puede haber, en, un carbono que tenga, un enlace doble, y dos simples, o también puede que el carbono tenga, dos enlaces dobles, o un enlace triple, y un enlace simple, pero si cuentan, todos los enlaces de aquí, siempre van a llegar a cuatro, ¿ok? aquí siempre va a haber cuatro, aquí también siempre va a haber cuatro, aquí también siempre va a haber cuatro, no importa el tipo de enlace que tenga, un doble, un triple, o un simple, ahora, aquí tenemos, bueno, acá les menciona también, por ejemplo, sobre la hibridación, no se olviden que teníamos, sobre todo, una hibridación SP3, una hibridación SP2, y una hibridación SP, ¿alguien tiene una consulta? Hola, ¿qué tal? Un favor, ¿crees que puedes explicar un nuevo, en la parte de carbono, porque se me salió la clase, y no puedo escucharla? Así que rápido. ¿Desde el inicio? ¿Esta parte? Sí, nada más eso, por favor. Allí va, sí, este, bueno, les decía que el carbono, bueno, en general, este, aquí tenemos un átomo de carbono, ya, esto, les dije que se memoricen un poco, este átomo de carbono, porque teníamos, este, en su nube electrónica, seis electrones, ¿ok? Y bueno, estos seis electrones, vamos a ver de que, en la configuración electrónica, se interpretan así, como lo vemos acá, y bueno, también le mencioné un poco, sobre el número atómico, que va a ser seis, obviamente también, porque aquí lo vemos, que en la configuración electrónica, estamos llevando a seis, ahora, por esta configuración electrónica, que vemos acá, se va a conocer, al carbono, como un átomo de valente, ¿ok? Pero, ustedes como teoría, ya conocen, o bueno, al menos, bueno, por teoría, se conoce que el carbono, es este, un átomo tetravalente, entonces, lo que va a ser justamente, para dejar de ser divalente, y convertirse a tetravalente, es, en la hibridación, esto de aquí, va a hibridar sus orbitales, y se van a convertir, en átomos, bueno, en orbitales hibridados, y se va a convertir, en un átomo tetravalente, ¿ok? Y luego, también les mencioné, un poco sobre esta parte de aquí, que es, los grados, la distancia que tienen, de un enlace a otro, o sea, la distancia, del enlace, en general, y bueno, eso es, solamente todo lo de aquí, ahora, ciclo del carbono, este, en ciclo del carbono, les sabré, sobre todo, que de la atmósfera, las plantas, por ejemplo, van a tomar, este carbono, lo van a fijar, van a realizar fotosíntesis, van a, obtener, este, sus nutrientes, luego, van a venir, este, por ejemplo, un herbívoro, va a comerse esta planta, a este herbívoro, se lo come un carnívoro, y digamos, este carnívoro, muere, y bueno, va a iniciar un proceso de descomposición, en el que también, va a producir carbono, ¿no? Al igual que la respiración, que un ser vivo produciría, ¿no? Carbón. Después, también el carbono, lo pueden producir, las grandes industrias, utilizando combustibles fósiles, que también tienen carbón, al igual que hablamos de, ya medios naturales, que se produce el carbono, puede ser por, este, erupciones volcánicas, o también por incendios, por ejemplo. Y bueno, creo que hasta ahí está bien, ¿no? Sí, gracias. Ya. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, ahora tenemos a los orbitales híbridos, que aquí ya lo vimos un poco, como les decía, habíamos visto SP3, SP2, y SP. Ahora, sí, les voy a hablar sobre compuestos orgánicos, ya, si vamos a tener, por ejemplo, los alcanos, y las aminas, los carbonilos, las amidas, los alquenos, los alquenos, entonces, vamos a ver que aquí, tenemos ejemplos de donde podemos encontrar, por ejemplo, este SP3, en los alcanos, por ejemplo, en las aminas, en lo del coléter, y así. Estos son ejemplos donde podemos encontrar, estos tres tipos de, órbitales hibridados. Ahora, aquí también tenemos otro ejemplo, y bueno, esta es la parte que, les quería explicar un poquito, es por si entienda, a ver, este, acá, cuando nosotros veamos la configuración de, el carbón, no vamos a ver de que tiene, así, bueno, si nos desarrollamos, vamos a ver de que tendría, así, ya, esto sería, uno S, otro S, y este es el P, uno, dos, y dos, ya, así es como interpretaríamos, esta configuración que tenemos acá, ok, así, entonces, si saben, tenemos, les dije que teníamos, seis, enlaces, ok, entonces, contábamos, uno, ya, en ese teníamos dos, en ese, no se olviden, a ver, aquí, voy a hacerlo un poco más grande, para que lo vean, no se puede hacer más grande, pero ya, si bien aquí teníamos, en el caso de S, tenemos solo dos electrones, entonces, ¿qué hacemos? vamos a S, y ponemos un electrón, y ponemos aquí, otro electrón, ahora, en el caso de, este otro S de aquí, también tenemos dos, entonces, ¿qué hacemos? ponemos, uno, y dos, ok, ahora, en el caso yo también, de esta P, tenemos solo dos electrones, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? vamos a colocar, uno, y dos, ok, pero yo les dije que, obviamente, aquí se explica un poco más, porque es divalente, al inicio, tenemos esta configuración, entonces, en, en este momento, el carbono es divalente, pero sabemos, de que tiene que ser tetravalente, entonces, si logramos ver en su última, digamos, esto último de aquí, solamente tenemos, este, estos dos, por eso se le conocería como divalente, ahora, lo que va a pasar, es de que justamente, vamos a decirle ya, hibridación, cuando este átomo de aquí, bueno, este electrón, no átomo, este electrón de aquí, por, cuando se le va a aplicar una energía, y así, lo importante aquí, es que este electrón, va a cambiar de posición, y se va a ir, a este ladito de acá, ok, se va a ir a este, nivel de aquí, entonces, si contamos ya también, este, ya si contamos como tal, este, en su última, en su último nivel, que en sí, el último nivel, va a ser aquí dos, aquí dos, si contamos los electrones que tenemos como tal, vamos a ver que tenemos, este, cuatro posibles electrones, que se pueden, unir con otros, ok, entonces, aquí, cuando se cambia, tendríamos, digamos, este, este resultado, ok, para que, lo vean, tendríamos este resultado, otro aquí, de uno, está muy chiquito, a ver, este, voy a volver a hacerlo, ok, bueno, tendríamos este resultado, ok, entonces, estos son, no se ven que, este de acá, es el S, y este también es el S, no, 2P, 2S, y este es el, bueno, 1S, ok, ahora, lo que les decía, lo importante aquí, es el último nivel, y vemos aquí, que todos tienen, al menos, un átomo, para poder ser combinados, y, también, en las teorías de hibridación, dicen que, al menos, todos los orbitales, o al menos, estos niveles, de aquí, tienen que tener, al menos, un electrón, que, dentro de su, de su orbital, o sea, debe tener, debe haber, al menos, un electrón, en cada uno, de estos, piecitos, por decirlo así, ok, para que lo entiendan, tiene que haber, al menos, un electrón, dentro de estos, piecitos de acá, entonces, como aquí, no tenemos ninguno, hemos cambiado, este de aquí, y así es como, se han hibridado, estos dos niveles, de acá, o estos dos orbitales, mejor dicho, 2S2, no se ve nada, ya, se han hibridado, los de aquí, este orbital, S, y este orbital, P, se han hibridado, porque estos, se van a juntar, por decirlo así, todos, ocurre esta hibridación, y ahí, ya pueden compartir, sus electrones, y ya se conoce, como un, átomo, tetravalente, ok, ahora, aquí, por ejemplo, lo están viendo, cuando tiene, voy a, se entendió hasta aquí, voy a borrarlo todo, si no, o alguien tiene, alguna duda, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿o todo claro? ¿sí? ¿no? ya, bueno, este, como les digo, acá, por ejemplo, tenemos el caso, del SP3, del SP2, y del SP, ok, acá, tienen esos ejemplos, alcalde, aloros del quiero, alcohol, etcétera, menos, igual aquí, aquí, la tila no tiene, ahora, digamos, en unas estructuras, cómo podemos ubicar, digamos, cuál es una hibridación, SP3, y cuál es una hibridación, SP2, bueno, miren, vamos a tener, primero, les dije que se recuerden, un poco sobre la C sigma, y también sobre la C pi, vamos a tener, que digamos, un átomo A, se va a ir con un átomo B, por un enlace, por un solo enlace, ahora, este enlace, que va a estar utilizando, en este caso, va a ser un enlace sigma, ok, se le conoce como enlace sigma, ahora, si tenemos, un átomo A, que se está uniendo, por un doble enlace, a un átomo B, vamos a ver, de que va a tener, un enlace pi, arriba, acá, y abajo, va a tener un enlace sigma, ahora, otro ejemplo, sería, un átomo A, que se une, por un triple enlace, a un átomo B, aquí como que intercalas, y vamos a tener, el primer enlace, que va a ser pi, el segundo, va a ser sigma, y el último, va a ser pi, ok, entonces, ¿por qué les digo esto? porque, el enlace, en primer, el primer enlace, en este caso, acá, en el enlace sigma, va a ser, va a tener una hibridación, sp3, ok, en el siguiente caso, va a tener, una hibridación, sp2, y en este caso, aquí va a tener, una hibridación, sp3, ¿ya? entonces, esto va a ser, porque vamos a ir contando, este, digamos, los enlaces pi, que tiene, aquí, pi, y pi, y pi, cuando vamos a tener, dos enlaces pi, van a ser un sp3, si tenemos, una enlace pi, va a ser solamente, un sp2, y si no tenemos, enlaces pi, va a ser, un sp3, ok, en donde le puse, estos ejemplos, por decirle aquí, para decirles, por ejemplo, en el caso de acá, de este carbono, de aquí, tomando el ejemplo, de este carbono de acá, cuando mejor tomemos, ya mejor, a ver si tomamos, ese ejemplo de ahí, vamos a ver, que aquí tenemos, un enlace, sigma, otro enlace, sigma, y aquí también tenemos, ya aquí tenemos, un doble enlace, ok, entonces aquí tendríamos, un enlace sigma, aquí, y aquí tendríamos, un enlace, en pi, ok, porque no se olviden, que si es doble enlace, como que se combina, un pi con un sigma, ok, ahora, si hablamos, este, de qué tipo, de vibración, tendría este carbono, en color verde, cuál creen que sería, si contamos, en si esos enlaces, pi, cuál creen que sería, su enlace, su tipo, bueno, su tipo de vibración, no de enlace, ¿alguien se anima a participar? para terminar también, la clase rápida, chicos, y no se alargue, chicos, es que, tienen que participar también, porque así sé que están entendiendo, o aunque se equivoquen, al menos, si alguien se anima, ya, entonces, este, aquí tenemos, este, bueno, este carbono, encima, tener, vemos que solamente tiene, enlace pi, entonces, tendría, una hibridación, sp2, ok, ahora, este, si hablamos de uno que tenga, como el, bueno, en este caso, aquí también tendría un sp2, acá también un sp2, sp2, todos tienen sp2 acá, ahora, si hablamos, tenemos, de este carbono de acá, ya también, va a ser, un este, con una hibridación, sigma, porque, no solo porque tiene, solo enlaces simples, sino porque, cuando lo vamos a, bueno, graficar igual, enlace, bueno, enlace, apenas tiene, porque tienen los estigmas, aquí, con el hidrógeno, y, bueno, con el carbono, con este carbono, y con este carbono, también de acá, entonces, así vemos que tiene, sus respectivos enlaces, siglas, ¿no? y por eso, tiene una hibridación sp, ahora, ya tenemos esto, que es el autosaturación, también es esta otra propiedad, importante del carbono, porque sabemos que la autosaturación, va a ocurrir, cuando, van a tener, sus cuatro posibles enlaces, ocupados, por decirlo así, entonces, estos cuatro enlaces, es lo máximo, que puede formar un átomo de carbono, ¿ok? no más, si estos cuatro enlaces, están, así, unidos, de hecho, tienen que estar unidos, con algún otro átomo, se va a conocer, como la autosaturación, tiene estabilidad suficiente, como para poder ser posible, entonces, es posible, no posible, posible, entonces, en cierto, la autosaturación, y por qué es importante, porque, justamente, va a ayudar, a la resistencia química, resistencia, mejor dicho, de la estructura, como es el ejemplo, de la quitina, por ejemplo, es un glúcido, que vamos a ver, de que, funciona, sobre todo, estructura, de manera estructural, ¿ok? vamos a ver, el glúcido, es mejor dicho, o carbohidratos, pero si, por ejemplo, tenemos, este ejemplo, como tal, de resistencia, ahora, si hablamos de ramificaciones, por ejemplo, en el caso, de las cadenas de almidón, que tenemos, una cadena ramificada, o bueno, que se compone, por una cadena ramificada, y una cadena lineal, el glucógeno, también es ramificado, y la celulosa, también, ¿ok? y acá tenemos ejemplos, es por eso, que es importante, la autosaturación, porque gracias a eso, se va a poder, dar la ramificación, y también, la resistencia, en los enlaces, que van a formar, ahora, les mencioné, la clase pasada, que existía algo, que se conoce, como halótropos, entonces, estos halótropos, en sí, van a ser, este, diferentes formas, en las que se puede encontrar, un átomo, en la naturaleza, los ejemplos, más comunes, de este átomo de carbono, el diamante, y el grafito, también tenemos, el grafito, el flueno, y los nanotubos, son otros ejemplos, ahora, este, aquí tenemos, que el dióxido de carbono, bueno, es uno de esos compuestos, que forma el carbono, también el minóxido, y el carbono activado, ahora, el dióxido de carbono, porque es importante, porque ya vemos, de que, dentro de, de ciertas, reacciones, que ocurren, en el metabolismo, tales como, activar la bomba de protones, en este caso, esta activación, de la bomba de protones, ocurre, en, a nivel mitocondrial, o sea, es para producir energía, entonces, importante, que el CO2, así es como se interpreta, esto, CO2, esta es su, su fórmula, de, bueno, el CO2 va a activar, la cadena de protones, a nivel mitocondrial, ahora, también, es importante, para la regulación, equilibrada, no sé si ya lo habrán visto, en Pb, o también lo van a ver recién, en algo que se conoce, como acidosis, y alcalosis, entonces, esto tiene que ver, justamente, con el equilibrio base, con el pH, dentro del cuerpo, ahora, lo que me importa, aquí, es que vean, esta parte de acá, ya, esta parte de aquí, ya, ahora, si vamos a ver, y vean, esta parte de acidosis, metabólica, ya, vamos a tener, hablamos de respiración, en general, la acidosis respiratoria, y la alcalosis respiratoria, ahora, cuando vamos a tener, este, una, acidosis respiratoria, o sea, que el pH, está ácido, va a ser, cuando va a aumentar, el dióxido de carbono, entonces, el dióxido de carbono, digamos, que va a actuar, por decirlo así, como un ácido, por ello, el pH, desciende, y, el CO2, sube, por eso, se produce, el ácido, su respiratorio, si hablamos de una alcaliosis, ya también, el CO2, va a disminuir, y, el pH, va a aumentar, son indirectamente, proporcionales, tanto pH, como, el porcentaje, de dióxido de carbono, en el organismo, ya van a aprender, eso, de regulación, o ya, no sé si lo aprendieron, o lo van a aprender, no recuerdo bien, en, en PBM, como que, les saben, sobre los mecanismos, de regulación, y todo, pero básicamente, ven que el dióxido de carbono, es importante, para la regulación, del equilibrio, ácido básico, dentro del organismo, ahora, el monóxido de carbono, también, que es el CO2, cuando va a ser, exógeno, quiere decir que, fuera del organismo, es tóxico, pero, si venimos de un endógeno, o sea, dentro de nosotros, se va a producir, por el catabolismo, del grupo, hemoglobina, vamos a ver, de que es, este grupo, que está dentro, de, la estructura, que se conoce, como hemoglobina, son, estos de aquí, son el grupo, y bueno, así es como, la estructura, del grupo, se encuentra, entre estas, cuatro proteínas, que forman, la estructura, de la hemoglobina, ahora, esto se va a producir, obviamente, por la combustión, del carbono, hablando del medio, exógeno, por eso, es bastante tóxico, y bueno, el carbono activado, solamente es como, bueno, va a obtenerse, básicamente, de lo que es, el procesamiento físico, y químico, del carbono, es más poroso, por decirlo así, o sea, la característica, o la propiedad, de la porosidad, aumenta, por ello, va a ser absorbente, y bueno, y sobre todo, este se utiliza, ya en tratamientos, del agua potable, y también de aire, y bueno chicos, eso es todo, por la clase, por el tema de hoy, ¿alguien tiene alguna duda, hasta aquí, o está todo claro? Hola, ¿crees que puedes explicar, de nuevo, rápido, la gradiente de protones? Ya, había una parte, que les mencioné aquí, sí, de la gradiente de protones, aquí está, bueno, les decía, bueno, es que la gradiente de protones, como que obviamente, ocurre dentro de, estos dos procesos, que son, digamos, muy grandes, no sea, no quería confundirlos tanto, por eso solamente, les dije, que son como, un grupo así, de protones, o sea, de hidrógenos, positivos, que van a pasar, de un lado al otro, y este transporte, que va, de un lado, al otro, justamente, va a empezar, a producir, como energía, ¿no? Y, eso era sobre todo, para que no, sé, es que no los quiero confundir tanto, porque obviamente, esto tiene procesazos, porque, por ejemplo, este hidrógeno, se saca de las moléculas de agua, en el caso de la fotosíntesis, entonces, bueno, pasa, y es lo único que, en sí, hace, o sea, para ser lo básico, no quiero, tampoco confundirlos, es en sí, es que, este proceso, en el que, en esta gradiente de protones, o sea, este conjunto de gradientes de protones, pasa de un compartimiento al otro, en el que va a empezar a generar, como energía, ¿no? Y esto ocurre también, en el caso de, del transporte de electrones, ¿ok? En la mitocondria, por ejemplo, vamos a ver estos complejos, por los cuales van a pasar electrones, y, por este paso de electrones, van a pasar, de esta membrana, a esta otra, bueno, de este compartimiento, a este otro compartimiento, van a pasar los, los protones, la gradiente de protones, en sí, es como, es el grupo, de protones, que van a empezar a pasar, por, las membranas, ¿no? A ellos se lo conocen, como gradiente de protones, no sé si lo entendiste, al menos algo, porque, no lo quiero hacer tan extenso, porque, si no se confunden. Sí, está bien, gracias. Ajá, entonces, bueno, creo que eso es todo, espero que todos hayan entendido, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿todo claro? Todo claro. Ok, chicos, entonces, este, voy a dejar de compartir, y, bueno, les voy a pasar el preteste, en un momento, y, bueno, aquí,